En shock, ¿qué está pasando aquí en el estudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, pues aquí traemos aquí un paquetito porque vamos a hablar hoy sobre mitos y leyendas de las funerarias. Ok, se encargaron de hacer una investigación, dama, ¿no? Sí, sí, nos encargamos de hacer la investigación y más que nada preguntar qué es lo que sucede alrededor de cuando van a incinerar o cuando van a sepultar y qué son las tradiciones que realizan ahí. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos a conocer un poco más de esta leyenda veracruzana? Vamos a ver. En el ámbito funerario, CEMEFO y anfiteatro son de los trabajos más pesados que existen y donde más sucesos del fenómeno paranormal ocurren, tanto en salas de velación, en ataúdes y en lugares donde ocurren accidentes, ya que, como sabemos, se reciben todo tipo de cuerpos patológicos y por ministerio público. Dentro del proceso funeral, antes de pasar a un cremador o pasar al área de inhumación o maquillaje o reconstrucción, es uno de los trabajos más difíciles que se registran en el área funeral. Nos ha llegado a pasar que en el área de necropsia, cuando los compañeros se encuentran arriba, nos han avisado que se escuchan como que algunas situaciones de ruidos, ¿no? A veces hemos bajado y hemos notado y revisado, pero pues no hemos encontrado nada. Apenas no tiene mucho que aquí estábamos velando en la sala B un cuerpo. Los familiares se encontraban en el lugar en cuanto a su velación, pero uno de ellos nos avisó en el área de espera de nosotros que se escuchaban algunos tronidos en el ataúd, ¿no? A lo que nosotros fuimos y verificamos, pero tampoco encontramos alguna situación. Sí nos ha tocado muchas causas paranormales, ¿no? Y sí se ha manifestado algunas situaciones similares, pero pues como ya estamos acostumbrados, a final de cuentas nosotros pues tomamos con las cosas por la mejor manera. Hay compañeros que realmente no han aguantado mucho a lo que pues han tenido que renunciar por la misma situación del ambiente. Y tú, ¿qué historias conoces? ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que se puede dar al interior de una funeraria! Los testimonios de la gente, pues es un lugar, pues lúgubre, un lugar que guarda energías muy especiales. Demasiadas energías y como lo comenta el encargado de este SEMEFO, reciben personas del Ministerio Público desconocidas y quieras o no, ellos tienen la tradición o la leyenda de hablarle a los cuerpos para que los puedan cambiar, para que los puedan maquillar y se pongan flojitos. Y a lo mejor es sugestión o es leyenda, pero sí se ponen flojitas las personas para poderlos cambiar. Ahora sabemos también que existen rituales al interior de las funerarias. ¿Cómo cuáles conocemos o ustedes pudieron conocer en esa visita, Damaris? Lo que nos comentó el encargado es que cuando ellos no tienen trabajo, porque para ellos es su trabajo, tienen que golpear el ataúd tres veces para que en el transcurso del día tengan trabajo, caiga un muertito y puedan trabajar. ¿Eso se hace en el interior de las funerarias? Así es. O sea, uno de los rituales, golpear tres veces el ataúd, esto para poder atraer más muertitos, ¿no? ¿Clientes? Más clientes. Clientes. El cremador, nos comentaba, nuestro buen amigo, que le pegan, hay un escobillón especial con lo que se recogen los restos, se le pegan a puerta para que tengan más cremaciones, obviamente más ventas, igual que el carrito que es el portaataúd, también... Que es este que vemos, está como un acordeón, ¿no? Exactamente, ese también lo ruedan para que pueda tener trabajo. Obviamente que en los hospitales regularmente cuando fallece uno, fallecen tres, se van en cadena, en efecto dominó. Entonces son las leyendas que tienen en las funerarias para que tengan trabajo. Ahora, Chepetto y Damaris, corríganme si a lo mejor estoy equivocado, pero yo escuché en algún momento que también como se maniobra la caja o el ataúd, también tiene mucho que ver, a ver si nos pueden explicar, cuando alguien fallece, la posición en la que recorren... Los pies. ¿Cómo funciona eso? De hecho, desde que se deposita el cuerpo, sale de su casa, sale al templo, a la iglesia y al panteón, tiene que salir de pies, siempre sale de pies. Y cuando es un paciente y estás en vida, entra de cabeza, pero en féretros se tiene que salir de pies, en la carroza entra de pies, la iglesia entra de pies, terminando la Eucaristía o lo que le realicen, se gira el ataúd y sale de pies para que pueda ser este... Se dice que para que pueda descansar en paz y se vaya bien. Sus nueve días, precisamente cuando se hacen en su hogar o en sala funeraria, igual los pies tienen que dar a la salida, para que no se quede penando. Y también otra creencia, cuando se está velando el cuerpo, se abre completamente y se abre del vitral. Cuando se cierra y ya se van a despedir de salir del domicilio hacia el cementerio, se dice que la familia, los más allegados, tienen que despedirse de ellos y posterior, ellos tienen que bajar la última etapa, que es el último despido, para el difunto, para que descanse en paz. Son leyendas y tradiciones que se han manejado durante muchísimos años. O sea, ellos son los que deben de darle el último adiós. ¿Qué pasa si a lo mejor alguien de la funeraria, que se yo, realiza este cierre del ataúd? ¿Qué sucede? De hecho, nos ha comentado, nos comentaba nuestro hermano amigo, que hay personas que no tienen familia, o solamente hay uno o dos, entonces ellos mismos se despiden, ellos también se despiden desde la funeraria, para que descanse en paz, porque se saben los rituales y procedimientos para que ese ser vaya a descansar en paz, porque hay otra, también hay personas que cuando no hacen su procedimiento, se apensantan demasiado. Si pesaba 80 kilos, pesa como 200, o sea, se apensanta. Se aumenta el peso. Bueno, eso ya lo hemos escuchado, que a veces cuando lo cargan pesa mucho el ataúd. Incluso, ¿puedes hacer ahorita? ¡No! ¿Darte cuenta qué tanto pesa? A ver. Ah, es ligero. Es ligero. Es completamente ligero. Entonces, hay personas muy delgaditas que pesaban 40 kilos, y se apensantan como si pesaran 120, 140. Es por la pesadez o la energía que contienen. Hay que hacer un procedimiento, hay que hablarles para que descansen en paz y se vayan tranquilos. Y en algunos casos comentan que la pesadez se debe a cómo se comportó en vida. Es el tamaño de cómo te comportaste, o sea, tus pecados, entre comillas. ¡Ay, qué fuerte! Así es. Hay creencias en algunos pueblos que dicen que la tapa no la puede bajar el familiar, porque se dice, o no pueden tocar la caja porque se los va a llevar. ¡Ay, espérate! Entonces, son sugestiones... ¡Ya la toqué, Chepito! Son sugestiones. Un ejemplo, si fallece un familiar tuyo directo, es lo que comentan, que no lo pueden cargar, pero esa sugestión son creencias. Oigan, de verdad, qué interesante todo lo que nos están trayendo. Rituales que seguramente allá en casa, y yo en lo personal desconocemos, tocar tres veces el ataúd para atraer clientes, la posición en la que debemos de maniobrar a la persona que ya falleció. Muchísimas gracias, pero me está diciendo producción que esta es la primera parte. Así es. Así es, claro. De esta investigación. Así es, hicimos una investigación, lo que fue los mitos y leyendas, pero hicimos una investigación paranormal con Spiribox, con cámaras de seguridad, de todo lo que sucede durante la madrugada, nos quedamos toda una noche completa. En la funeraria. En la funeraria, en un semefo grande, donde... Vaya, ¿qué te puedo contar? En el próximo programa vamos a traer esa historia sobre la investigación paranormal de una funeraria. ¡Ay, Dios mío! Damaris, Chepeto, muchísimas gracias.